Muy buena gente, soy Warchi, pero aquí no voy a tener una Esther Duel, abecedario con Thor, nos fue contra Uler, que fiesta es el Uler, eh, que fiesta es el Uler Vamos contra Uler señores, vamos a ver que tal sale la partida, vamos con el Unduin Y que debería hacer contra él, la verdad es que pelear no puedo Supongo que debería ser un martillo, no para pushear, intentar double taps también Double taps pueden estar bien, si, vamos a optar por martillo Vamos aquí esto, ya tendría que pelearle A ver Vale Perfecto, estoy molestándole para que no se haga el bufo Uler gasta bastante mana, así que molestarle para que no se haga el bufo creo que está bien Double tap ahí, bueno, un comienzo la verdad Vale Va a pushear menos, solo voy a tirar ya al Unduin Y vamos a pushear en la wave Ahí estamos Parece una tontería, eh, pero acabo de conseguir que el tío no tenga la presión Solo por tirarme el combo a mí Así que Vamos a hacer esto rápido Creo que debería pegarle mejor al Al blue, pero bueno Vale, perfecto Vamos rápidos porque ya mismo llega A ver Uff, a double tap le metí en verdad Menudo daño Tengo que pirarme Tengo que pirarme Porque aunque le pueda meter buenos double taps Los minions no hacen demasiado daño, ya lo sabéis Vamos a dar aquí un poquito Vale Uno quito suficiente, pero ya quitaré más Ya quitaré más Bien Vale, vámonos de aquí Vamos a baquear Compramos botitas Al dos al menos Y vamos a salir rápido de aquí A ver si podemos Meter un combo en el red o algo Con la ulti Estaría guapo, eh Quizá, no, no No puedo Va, pusheo ya toda la wave Ok Seguir aquí molestando A ver qué podemos hacer Vale, está full Vale, perfecto Había que intentarlo Por intentarlo que no quede Ok Ah, qué pena No le he conseguido meterle stun a él Ni al minion Por lo visto O sea, el minion no funciona el stun ¿O qué pasa? No parece que funcione Bueno, está bien Un poco quito por ahora A suerte ha fallado el stun ahí Voy a darle un stun A ver combo, eh En realidad A ver combo Si me pongo a jugar a doble taps No está mal, la verdad El daño del Thor No está nada mal Vale Se queda Se va el blue Ok Ok, puedo matarlo No Sí, sí, sí Sí, lo mato Sí Lo mato Me llevo la kill Qué justo ha ido eso La verdad Mazuna hay justo Pero ya había gastado todo No tenía ni el salto Por lo visto Porque no intenta escapar Con el salto Así que de lujo para mí El robo el blue Encima es súper importante Porque necesito que no tenga maná Uff Porque luego la trascendencia Ya va a tener el maná infinito Así que de momento Bien Guay, guay Un buen comienzo para nosotros La verdad Un muy buen comienzo Estoy metiendo muy buenos doble taps Y la verdad es que la ulti ahora Es mucho más buena que antes De Thor La ulti de Thor Mucho mejor Mucho mejor Ahora voy a ir rápido Tengo que limpiar La wave Y el tío todavía No ha ido ni a su speed Tendría que ir al speed Va a robarme algo Ok No está mal Pero no me importa mucho La verdad El play que hace ahí Un poco dudoso Estunearme Me importa bastante poco Justamente Me está robando los pequeñajos Pero vamos Yo me he hecho el speed Y el todavía no Así que Me va a quedar aquí Compramos trascendence Y nos ha dejado low Pero No importa mucho No importa mucho De hecho ahora Si se hace el red Voy a robarle el speed Así de simple Y ahora tengo encima La trascendence Por lo cual limpio de una A ver O si no le robo el speed Le tiro la torre O sea Le meto la torre entera aquí Vale Se lo ha hecho Vamos a robarle el buffo Primero vamos a robar esto Y el tío no tiene mucho maná Así que Estaba quedando Perfecto A nosotros Y ya está Creo que le puedo tirar aquí En combo entero No le he llegado por poco A ver si puedo meterle En combo igualmente No tiene mucho maná No me lo creo Los minions me están jodiendo Que he podido tirar un doing No me creo Que no le haya dado Ningún golpe del uno Tío Pero ha sido así No le ha dado Ni la ida Ni la vuelta Tío Estaba muerto el pavo Estaba muerto Qué putada Pero bueno Ha ido de muy poco Ha ido de muy poco Hostia el blue estaba ahí Tenía que haberlo ido a robar Mala mía Tengo que ir breastplate ahora Para conseguir un poco De protecciones y cooldown Él también se compra el breastplate Así que Tenemos que ir Igual y bueno En este caso Se va a llevar el blue Cosa que no me gusta Porque ha conseguido Remontar un poquillo La pasta que le saco Y el level La verdad es que está igualado Se está haciendo los reds Supongo Y de ahí está sacando La ventajilla Pero bueno Yo le he robado el spear No sé cómo aguanta tanto Voy a pushar aquí Simplemente no quiero No quiero problemas No quiero que me robe ahí Nada más Y vamos a ir thorns aquí Importante el thorns Vamos a limpiar Rápidamente el speed Y ahora cuando se meta para Mi back este Le voy a tirar ulti No tengo ulti aún Así creo que no se ha metido ahí Bueno está simplemente Intentando meterme ¿Cómo? Quizás sí que se ha metido Tengo que comprarme el cali Sí que se lo ha hecho Sí Sé que va a saltar Pues no le ha dado tiempo a saltar Bits Y un muerto igualmente Y para nosotros Y vamos a por el red ahora Le debería presionar quizás Un poquito la torre Con estos minions Aprovechando que está muerto Vale Vamos rápido a hacer esto Lo hemos deleteado Bastante rápido No sé si me renta Pillarme esto ¿O qué? Puede que me rente No lo tengo claro No lo tengo claro Tengo claro que ahora Tengo que ir a por Titan Bain Porque si no No le voy a hacer daño Con la defensa Va a ser difícil Ya tengo acaba la trascendencia Muy importante Y a ver qué hacemos aquí Tengo el problema De que al final Soy un melee Y me cuesta mucho Pegarle los hits Ok Fijaos ¿Veis? Él me hace ese daño Y ahora no quita mucho Porque aún no quita mucha vida Pero Luego va a quitar más Y eso es preocupante Ahora me quita 100 Cuando quite 200 Te pega 2 stuns Y te banda para casa Ok Podría pelearle Pero no quiero perder la wave Estamos bien por eso Ok Con golpe Y para nosotros Y le tiramos abajo Ya esto Ha saltado Antes de que yo Me lanzara Así que estaba muerto 100% Básicamente Encima tengo el red Y hago un montón de daño Estoy aprovechando muy bien El red A mi favor Y creo que ahora Me puedo robar aquí El buffo incluso Así que vamos a ello Vale, bien Bastante bien Bastante bien Qué presión Estamos haciéndole La verdad Estamos reventándole La cabeza Lo malo es que Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Va rápido Esta partida Tengo que Tengo que Va rápido Esta partida Aunque un par De combos Y lo reviento O sea que está Súper bien Ya tiene el Breathplay Por eso Quizá ahora son Más de un par ¿Por qué son tan duros Los bichos estos Para la torre? Son durísimos Ok Va a ir al red Aquí Se la llevó a él Así voy a Chasearle aquí Bastante Le metí un Double tap Y muerto Ha sido un buen Double tap Ahí justo Antes del teleport A través del muro Y esto Puede ser Fénix Quizá Con suerte Le he reventado No sé si voy a poder Hacer el Fénix Entero Pero Como mínimo Lo voy a dejar Tocado Vamos a pegar La que saco Fuego bastante bien Fuego bastante bien Vámonos Se ha quedado Por ahí Defendiendo Vale Perfecto Vamos a hacer esto Y Pues ahora que ha gastado Los bichos Puedo ir a por Algo más bruto Creo que voy a hacerme El Arondite Para caer con la ulti Y tenerla Mumen speed Esa para chasearle Como loco La verdad Tiene que me pongo Full cooldown Aunque podría ir Hidra También Pero el Arondite Me vendrá bien Para la movilidad Tiramos ulti Tiramos ulti Hemos tirado perfecto La ulti Y muerto Partida para nosotros 5-0 Bastante clean La verdad Bastante Bastante clean Nuestros plays con Thor No le hemos dejado opción Ninguna A jugar a Uler Solo le hemos dejado Le hemos molestado Al primer blue Que ha sido la clave Para que no se lo pudiera Hacer de gratis Porque lo iba a hacer Más rápido que nosotros Y encima nos iba a pushear Por lo cual no valía la pena Era mejor molestarle un poquito Aunque fuera Y victoria señores No era fácil No era una partida Nada fácil la verdad Pero 9.000 de daño Contra 6.400 Hemos jugado mejor Se ha notado Y no se me lleva la victoria Así que poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos La próxima Tarduel Abecedario Hasta luego